El Viento El Viento La temperatura para hoy será de 22 grados con nubosidad variable. Por la tarde se esperan vientos fuertes con probabilidades chaparrones aislados y una fuerte lluvia que mejorará hacia horas de la noche. La temperatura para hoy será de 22 grados con nubosidad variable. La temperatura para hoy será de 22 grados con nubosidad variable. Al cierre de los mercados, esta tarde, el índice que elabora J.P. Morgan se ubicaba en el puesto 804. La caída de los activos bursátiles en el mundo arrastran a la baja a los buenos de deuda argentinos. Esta tarde es considerada impagable. De hecho, excluye a la Argentina de colocaciones de deuda en el exterior. Por eso, la asistencia financiera del Fondo Monetario al país es irreemplazable hoy para que el gobierno pueda honrar los vencimientos de deuda pública en moneda extranjera. Malvinas, la deuda saldada. 106 soldados identificados y un viaje... someter a una persona a unas condiciones sociales de inferioridad. someter a una persona a unas condiciones sociales de inferioridad. 11 letras. 11 letras. 11 letras. Marginación. 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 En la lucha del gobierno por seguir reduciendo subsidios a los servicios, a partir de ya, desde este sábado, el libro de exportes según el diario perfil. Marginación. Hoy, gran sorteo del gordo de Navidad. Con la quimiotera provincial nocturna de esta noche, se sorteará el clásico gordo de Navidad con un pozo acumulado de 23 millones de pesos. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Una casa o...? Una casa, bien. ¿Hasta dónde viaja? Hasta 126 y 98. Perfecto. Gracias. ¿Sí? Hola, hola. ¿Sí, remisería? ¿Sí? 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 ¿Dónde viaja? ¿Pidió por usted? Bueno, para laburar. ¿Qué? No me pongas excusas. No me pongas excusas. Es muy importante. Es muy importante para mí. Ana, ¿sabés que lo estoy intentando? ¿Sabés que la estoy juntando? Estoy tratando de juntar la plata. Ana. Te pido por favor, Ana. 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 ¿A usted sabe cuándo sortear el gordo de navidad? No, querido, yo no juego esas cosas, pero apurate que me cierre el banco. Hoy, 21 horas, gran cena show de fin de año, en Parrilla la Nueva Rueda, con el show en vivo de Ricardo, el corazón de Leonardo. La Nueva Rueda 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 Siento que el viento se llevará, mi tristeza es mía y nada más, mi tristeza es mía y soledad, no quiero consuelo, no, no, no voy a llorar, mi tristeza es mía y nada más. Gracias por ver el video.